Bueno, Lili, para los televidentes que puedan comprender lo importante de este proceso de vacunación, vamos a llevarles datos relevantes que nos van a ayudar a comprender lo significativo de esta movilización, no solo para Puerto Rico, sino para el planeta entero. Asimismo es, Mayra, y gracias por la oportunidad también a ustedes de nosotros poder estar aquí apoyándolos. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que la doctora Iris Cardona, la subsecretaria del Departamento de Salud, infectóloga pediátrica con muchos años de experiencia en el área de vacunación. Y este programa es en vivo, así que yo no soy periodista, voy a hacer lo mejor de mí y dar lo mejor de mí. Así que, doctora, quisiéramos comenzar con saber dónde estamos hoy. Sabemos que ayer el FDA se expresó, o papi, en el comité que asesora a la FDA, y hubo una votación. Y quisiéramos entender un poco más el proceso, qué próximo nos continúa, qué es lo próximo que sigue. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lilian. Gracias por la oportunidad. Estamos en el umbral probablemente de que en efecto tengamos una alternativa. Esta herramienta de prevención que ha sido aprobada a través de los siglos con otras enfermedades y ha logrado erradicar en algunos casos enfermedades que antes amenazaban la vida de los seres humanos. El comité externo que asesora al FDA en el asunto de vacunas y medicamentos biológicos tuvo su reunión ayer. Estuvieron reunidos todo el día. Este es un comité que mira la parte científica de este asunto, miran los datos de los estudios de investigación y ellos después de ver, analizar, preguntar, discutir, emiten un voto. Cada uno de estos miembros emite un voto. El voto fue mayoritario recomendándole a la Administración de Drogas y Alimentos que emita una autorización de uso por la emergencia de salud pública que se vive. Inmediatamente ocurre eso. Es una gran noticia. Es el primer paso. Los integrantes de la Agencia de Drogas y Alimentos de tomar estas decisiones han estado analizando y me dicen que han trabajado toda la noche en el análisis y preparándose para emitir en efecto esta recomendación. Cuando eso ocurra, puede ser hoy, puede ser mañana, viene con el documento específico legal que autoriza el uso, en este caso, de esta vacuna de Pfizer y las especificaciones de cómo la vamos a utilizar. Excelente. Y luego de eso pasa como que a otro comité. Bueno, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades tiene sus programas de vacunación. A través de toda la nación americana hay 67 programas de vacunación. Y entonces tienen un comité también externo que se llama Comité Asesor en Prácticas de Vacunación. Ellos están encargados de establecer recomendaciones específicas de cómo llevar este proceso de vacunación. No es que se van a sentar hoy o mañana a analizar esto. Ellos ya han visto, han tenido la oportunidad de ver los datos, han analizado otras áreas que se miran en estos procesos de a quién le recomendamos la vacuna inicialmente. Hay un marco conceptual para tomar las decisiones y eso debe ocurrir inmediatamente. La FDA emita su autorización. O sea que en los próximos días, ¿no? Todo el mundo está ansioso por saber que es hoy, mañana, pasado. Esa contestación no la tenemos, pero sí hoy estamos aquí, ¿verdad?, para que el público general conozca y sepa cómo el gobierno y cómo los colaboradores están trabajando. Doctora, ¿cómo se planifica en Puerto Rico y quién determina? Las diferentes fases de las cuales ustedes han estado hablando, ¿verdad?, en diferentes reuniones, diferentes medios. Me gustaría que le explicáramos al público sobre esa información. Esto ciertamente no sale de la nada. Este Comité Asesor de Prácticas de Inmunización ha estado reuniéndose, tuvieron reunión en noviembre, la última fue el 30 de noviembre. Y entonces otras instituciones establecen también un marco conceptual de cómo tomamos estas decisiones. El objetivo al final del día es que todos nos vacunemos, todas las personas que caigan en esa recomendación de la Agencia de Drogas y Alimentos tengan la oportunidad de vacunarse. Pero sabemos que inicialmente no necesariamente vamos a tener todas las dosis que necesitamos. Entonces la decisión es, ¿cómo yo decido a quién le doy la vacuna primero? ¿El más bonito, el más flaco, el más gordito? No. Se toma en consideración la ciencia, en quién funciona la vacuna, cuál es la autorización que tiene, cuáles son los grupos de edad, quién en el grupo de edad o en condiciones médicas es más afectado. Y esos datos los tenemos. Se toma en consideración cuál es la probabilidad que yo tenga de tener éxito estableciendo una logística para llevar la vacuna a esos grupos determinados y está el marco conceptual ético de qué es lo correcto. Darle la vacuna al que puede pagarla o al más bonito, por decirte, no, el marco conceptual. Yo tengo datos que me dicen que hay gente muriendo en unos grupos de edad específicos. Yo tengo datos que me dicen que hay profesiones más expuestas. Yo tengo datos que me dicen que hay inequidades. Si fijas lo que ocurrió en Nueva York, que morían más los latinos, que se vieron más afectados ciertas comunidades. Entonces, todo eso se ha tomado en consideración y se han establecido unas fases de vacunación. Excelente, excelente. ¿Cuánta población estimamos que vamos a estar vacunando en esas fases? En esas fases más o menos, ¿qué es lo que estima el Departamento de Salud? ¿Qué es lo que han proyectado? Bueno, partimos de la premisa que el objetivo al final del día es que todo el que esté en esa indicación de uso de vacunas tenga acceso a la vacuna. Estaríamos hablando, por los datos que tenemos, que inicialmente es de una edad específica, probablemente 16 años. Así que, del número total de la población de Puerto Rico, yo resto la población pediátrica menor a los 16 años. Tenemos que ver si hay algún grupo que se excluye finalmente de esto. Eso no lo sabemos todavía. Y entonces, vamos a decir que nos toca vacunar 2.5 millones, por dar un ejemplo, de habitantes de esta isla. Entonces, segmentamos dónde están. En la primera fase, los que mayor riesgo tienen de infectarse son los que por su trabajo, por el lugar donde viven o la forma en que viven, están expuestos a muchas personas. De ahí que sacamos ese término del profesional de la salud. Los que viven en ambientes congregados, que a la vez son personas de mayor edad. Los que viven en nuestras facilidades de cuido prolongados, mayores de 65 años. Yo sé cuánto, el Departamento de Salud sabe cuánto es esta población. Tenemos una idea bastante precisa por las juntas reglamentadoras de dónde están nuestros profesionales de la salud. Además de eso, los hospitales han colaborado en darnos esos datos. Tenemos entonces el grupo más grande. La fase 1 es bien amplia. Los que tienen mayor riesgo de infectarse y los que tienen mayor riesgo de complicarse si se infectan. Entonces, hemos dividido esa fase 1 en tres etapas. En la primera, los de mayor riesgo. Los que viven en ambiente congregado y son mayores de 65 años de edad, estamos hablando de las facilidades de cuido a largo plazo y los trabajadores de la salud. Todos los trabajadores de la salud, pero en un orden específico. Etapa B, o la segunda etapa de esa primera fase, es un grupo bien grande que son todos los trabajadores esenciales. Personas que hacen un trabajo sin el cual la sociedad no puede funcionar como la conocemos. Entonces, los que siguen trabajando cuando hay un huracán, un terremoto o una pandemia. Y sabemos quiénes son. Nuestros primeros trabajadores de primera respuesta, los policías, los bomberos, los vigilantes de la ley. Los que trabajan en la cadena de alimentos, por dar ejemplos. Pero en educación, el grupo es bien amplio. Y entonces, la última etapa de esta primera fase, todo es una primera fase. Estarían aquellas personas que, aun siendo más jóvenes, tienen condiciones médicas que aumentan el riesgo de complicarse si se enferman con COVID-19. Personas diabéticas, personas con problemas de corazón, etc. Todo eso es primera fase. Segunda fase, lo que supone es que se abre entonces la vacunación en múltiples puntos para que tengan acceso las personas más jóvenes que no tienen condiciones médicas y que no son parte de la fuerza trabajadora de estos grupos. Y la tercera y última fase, estamos hablando a meses largos, supone una transición a que la vacuna esté disponible de rutina, como están disponibles las otras vacunas que conocemos. Doctora, todo el mundo se pregunta cómo es posible que hemos desarrollado una vacuna en 11 meses. Y yo creo que el pueblo se merece que le expliquemos por qué esta vacuna se ha logrado en 11 meses versus cuando, ¿verdad? Nosotros nos conocemos de muchos años y hemos visto el proceso de muchas otras vacunas. Quisiéramos para que la gente entienda el por qué y cómo. Que tardan años, tienes razón. Pues hay varias explicaciones para eso. La primera es que estamos en el siglo XXI, tenemos más comunicación entre los científicos y estamos en una emergencia de salud pública, una emergencia declarada por muchos países del mundo. Y eso ha permitido, primero, la comunicación y la colaboración. Y segundo, que los procesos rigurosos que se llevan en las agencias reguladoras, la ley que permite que se declare una emergencia, no es que flexibiliza, sino que permite que esto ocurra más rápido que de ordinario. Y tenemos esta vacuna que promete que tengamos próximamente, la ciencia que se utiliza detrás de ella es diferente a las que conocíamos y se puede hacer más rápido. Excelente. Naira. Muchísimas gracias, Lili. Hay muchas preguntas, pero tenemos muchos invitados también. Muchísimas gracias a la doctora Cardona, no solamente por liderar el esfuerzo, sino por siempre, ¿verdad?, tomarse el tiempo para comunicarlo al país. Al regreso en Misión Puerto Rico, se vacuna, nos acompañará el gobernador electo de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi. De regreso a Misión Puerto Rico, se vacuna. Bueno, la implementación, la puesta en vigor de la mayor parte de este gran esfuerzo de vacunación contra el COVID, de la lucha contra la pandemia, le va a corresponder a la administración entrante. Y queremos saber cómo va a lidiar la estructura gubernamental, las agencias y el Departamento de Salud Público con la situación. Así que tenemos con nosotros al gobernador electo de Puerto Rico, al licenciado Pedro Pierluisi. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias por la invitación. Es el tema más importante que nos ocupa. Claro, y en la conversación vamos a estar, Luis Penchi también, y esta servidora, haciendo algunas preguntas. Hay muchas, pero ya usted debe estar empapado a través del proceso de transición. ¿Cómo va a encontrar la situación en términos de salud pública? ¿Qué es lo primero que tendrá que hacer ya que habrá comenzado el proceso de vacunación ya en enero 2? Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra población. La vacuna va a ser una diferencia, no tengo la mayor duda. Lo importante es que todos se vacunen. Esto va a ser por fases. Yo estoy seguro que tanto la subsecretaria del Departamento de Salud como el general Reyes han explicado las diferentes fases por las cuales vamos a pasar para asegurarnos de que tengamos esa inmunidad de rebaño, que es la meta, que 70%, por lo menos 70% de nuestra población, esté debidamente vacunada. Se espera que ya para el verano eso ocurra. De aquí a allá, pues, otra vez, primeros respondedores, personal que rinde servicios esenciales, tanto en el gobierno como en la empresa privada, las personas de 65 años o más, personas que tienen condiciones crónicas. Y así seguimos en estas fases que son recomendadas por el CDC. Esto no es algo que nos estamos inventando. De mi parte, yo me siento que el gobierno se está organizando bien a base de la información que me llega en la transición. Y en enero, pues, lo importante es que vamos a tener que estar monitoreando los contagios, ver dónde estamos en ese momento dado, seguir educando al pueblo, porque el que lleguen las vacunas no significa que dejemos de utilizar la mascarilla, que no guardemos el distanciamiento social. Por el contrario, esas conductas tenemos que continuarlas por mucho tiempo, porque el proceso de la vacuna, por ejemplo, son dos administraciones. O sea, primero te vacunas en una ocasión, pero tiene que haber una segunda vacuna para que entonces, al cabo de unos días, la persona esté inmunizada. O sea, que esto va a tomar su tiempo. Yo, personalmente, le quiero dar atención particular a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no han tenido una educación adecuada, por regla general, durante todo este año. La razón es obvia, es la pandemia, pero eso hasta cierto punto es como una tragedia social. Tiene que llegar el momento en que vamos a reabrir los planteles escolares, gradual y parcialmente. Mi impresión, a base de mis conversaciones con tanto la subsecretaria del Departamento de Salud, como el ayudante general de la Guardia Nacional, es que ya para mediados del mes de febrero, debemos tener a todos nuestros maestros, personal docente y no docente que laboren las escuelas vacunados e inmunizados. Entonces, cuando tengamos ese escenario, pues tenemos que proceder, sí, a reabrir esas escuelas. Los niños, como todos ya saben, solamente jóvenes de 16 años o más, por lo menos por el momento, serán los que pueden recibir la vacuna. Los niños no los vamos a estar vacunando, pero es importante que logremos ir vacunando a toda la población, es decir, sus padres, sus familiares, porque si todos los que los rodean están vacunados, los que los cuidan, entonces los niños van a estar protegidos. Pero esa educación presencial es indispensable, aunque sea parcialmente, y yo me voy a ocupar de que se logre. En cuanto al comercio en general, pues han habido unas restricciones bien severas que han afectado la economía, muchos, tenemos más desempleados que nunca antes, muchos negocios cerrando, así que cuando vayamos llegando a esa normalidad, pues iremos flexibilizando las órdenes ejecutivas que hemos tenido. Puerto Rico se ha distinguido por tener unas órdenes, la gobernadora ha impuesto unas órdenes ejecutivas bien estrictas, posiblemente las más estrictas en la, o de las más estrictas en toda la nación americana. Es fácil criticar desde la grada, pero el nivel de contagio que tenemos ahora es el más alto que hemos tenido. Y lo que se está haciendo es, por todos los medios, tratando de precaver, porque es mejor precaver que tener que remediar. Así que mi función, tan pronto yo tome juramento, es ver dónde estamos en ese momento dado, claro, de aquí a allá voy a estar bien pendiente, para entonces si hay que modificar la orden ejecutiva, que va a estar en vigor hasta el 7 de enero hacerlo, de la forma que sea necesaria. Tengo una coalición científica liderada por el doctor Carlos Emellado y el doctor Daniel Colón, que me está asistiendo. Ellos lo que están es bien pendientes de todas las estadísticas relevantes para estar seguros de que cuando se toman decisiones hay una base científica, estadística, que la justifica, que no hayan arbitrariedades, que no hayan inconsistencias, que impere la razón. Y así será. Yo sé que vamos a vencer este reto, yo sé que el año 2021 va a ser un mejor año. Este año fue bien duro, ha sido bien duro. Pero el próximo año yo estoy seguro que vamos a volver a una nueva normalidad. La economía se va a estabilizar, nuestros niños van a volver a recibir el pan de la enseñanza y tendremos una mejor calidad de vida. ¿Qué necesitamos para llegar ahí? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué mensaje le daríamos al pueblo en cuanto llegue la vacuna? ¿Qué necesitamos para llegar a ese lugar que todos ambicionamos, regresar a la vida normal? O sea, ¿qué nivel de vacunación tenemos que tener? ¿Qué necesitamos para que todo el mundo ponga de su parte? A mí me encantaría escuchar al gobernador electo dándole ese mensaje al pueblo de que efectivo los próximos tres días, cuatro o cinco días, que ya podamos decir que la vacuna está próxima a llegar, ¿cuál sería su mensaje para todas las personas que lo están escuchando hoy? Yo vislumbro que en algún momento en la semana que viene ya se comenzará la distribución y la administración de las vacunas. La Guardia Nacional se está ocupando de la logística. Obviamente comenzaremos con los hospitales, todo el personal médico que está en los hospitales, en los CBT, en los grupos IPA. De igual manera estaremos ocupándonos de la población envejeciente que está en hogares de cuido, en égidas, y ahí el gobierno federal contrató a Walgreens y a CVS para que asista en ese proceso. Yo personalmente cuando me llegue el turno, pues me voy a vacunar. Porque a todos les digo que la decisión correcta es vacunarse. Algunos se preocupan de que esto fue bien rápido, pero es que la ciencia ha avanzado mucho. Ahora tenemos unos tratamientos monoclonales que causan que las personas que los reciben no tengan que ser hospitalizadas, y eso no lo teníamos los otros días. Se ha utilizado una metodología nueva, pero ha pasado por todo el rigor del escrutinio del FDA, que es la entidad que reglamenta todo esto en el área de la salud, para asegurarse que sea segura. Se han hecho todas las pruebas necesarias para asegurarse que las vacunas, las vacunas, porque es más de una, sean seguras. Así que sí, mi exhortación a todos es que se vacunen. La meta es que por lo menos 70% de la población se vacune, porque ahí tenemos lo que se llama la inmunidad del rebaño, que eso lo que causa es que no sigan los contagios al nivel que los hemos estado viendo. También las pruebas han mejorado tanto. Ahora hay pruebas rápidas. Antes decíamos que las pruebas rápidas no eran confiables. Ahora las hay rápidas y confiables, y a un costo bien bajo. O sea que vamos a poder estar haciéndole pruebas a todo el personal que elabora en facilidades, pues como yo mencioné las escuelas, pero así en todo tipo de facilidades. Y todo eso hay que continuarlo, porque no es como que aquí llegó la vacuna y ya se resolvió esto de un día para otro. Gobernador, el país ha hecho algunas cosas muy bien en su historia, en su historia reciente y en su historia pasada, y otras cosas nos han quedado mal. No quiero hablar del gobierno, quiero del país. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto nos quede bien? O sea, de que haya una distribución adecuada, de que sea organizada, de que se vacune el que se tiene que vacunar, de que el gobierno haga lo que tiene que hacer, de que la empresa privada haga lo que tiene que hacer, de que nosotros los ciudadanos hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto se está planificando, por lo que yo he visto en la transición, obviamente no estoy en el cargo, pero por la información que me llega, esto se ha estado planificando muy bien. Yo veo con muy buenos ojos que la Guardia Nacional se esté ocupando de toda la logística. ya tienen los sistemas para mantener la vacuna debidamente almacenada en lo que se distribuye, porque tiene que mantenerse a una temperatura bien baja, sobre todo la vacuna de Pfizer, la de Moderna, entiendo que ahí hay un poquito más de flexibilidad. Pero la Guardia Nacional ya dio un paso al frente, el General Reyes adquirieron todas esas neveras, sistemas de, para, como digo, contenedores especiales donde se van a guardar, a preservar estas vacunas. También, como esto se va a hacer, es que se van a ir distribuyendo, pero solamente se distribuye una cantidad, porque la vacuna tiene una vida de como 5 o 6 días, hasta que se administra. Entonces, para evitar que se pierdan vacunas, por eso es que la Guardia Nacional es la que está a cargo de toda la logística. Así que yo lo veo bien, yo lo veo con buenos ojos, pero esto vamos a tener que estar velando de día a día, y velando que nadie trate de tomar ventaja, que esto vaya en el orden establecido. Por ejemplo, como dije, es importante que las personas que tienen 65 años o más las reciban, que las personas que tienen enfermedades crónicas las reciban, y así sucesivamente. O sea, esas clasificaciones, si le llamamos así, o esos grupos en nuestra población, tenemos que protegerlos, los primeros respondedores, los que están en la cadena de distribución de alimentos, que trabajan, por ejemplo, en supermercados, en farmacias, todo eso es personal clave, los que trabajan en la industria farmacéutica, así puedo seguir. Lo importante es que haya orden, por eso esa intervención de la Guardia Nacional es indispensable, y el Departamento de Salud está haciendo lo propio, el secretario, la subsecretaria Cardona, están bien pendientes, y me llado ni hablar, nosotros no estamos todavía ejerciendo nuestras funciones, hablo mi equipo, el equipo que yo he estado designando, y este servidor, pero estamos 24-7 ya, bien pendientes, y dando nuestras recomendaciones en el proceso de transición, así que el 2, no vamos a arrancar caminando, vamos a arrancar corriendo. Pues licenciado, se adelantó a la pregunta que quizás tenga, ¿verdad?, el público en general, de cómo vamos a garantizar que esa distribución, que estoy segura, ¿verdad?, muchas personas van a querer vacunarse, va a convertirse en una especie de algo que todo el mundo quiere, se vaya a distribuir, pues como dijo Penchi, ¿verdad?, hemos tenido historial de mal manejo, ¿verdad?, a nivel administrativo, por no decir, ¿verdad?, otra cosa, o sea, que usted sí le va a dar prioridad a que todo se cumpla, porque confía en los actores que están al frente de este proceso. Sí, no tengo por qué, en este momento no he visto nada irregular, nada que me preocupe, lo que veo son unos profesionales dedicados, porque este es el principal problema que afecta a Puerto Rico, tenemos que vencer este COVID, como lo tiene que vencer todo Estados Unidos, y la gran mayoría de los países en el mundo, lo vamos a vencer, y eso va a ayudar a que nuestra economía vuelva a crecer, a que tengamos la calidad de vida que queremos, y vuelvo y repito, ya que nuestros niños y nuestros estudiantes reciban la educación que se merecen, así que sepan que esto, nada tiene mayor prioridad que la lucha contra el COVID-19. A mitad del año ya podríamos abrir totalmente la economía, gobernador, ese planteamiento suyo es importante, porque la economía usted sabe cómo se mueve, si hay esa esperanza y esa expectativa, las cosas van a mejorar. Esa es la expectativa, pero yo te diría que se irá abriendo gradualmente, y parcialmente, no así de repente, es más, cada vez que haces algo abrupto, lo vemos después en las estadísticas, en los contagios, Puerto Rico está al nivel naranja, que es un nivel preocupante, ahora mismo, y los fallecimientos continúan, y cada uno de esos fallecimientos le tiene que doler a todos, nos tiene que doler a todos, es bien duro esto, ha sido bien duro, pero yo veo el futuro con mucha esperanza, esperanza y fe en Dios y en nuestra capacidad colectiva, para hacer lo que tenemos que hacer, y esto es fuera de cuestiones partidistas, el que venga con eso, o que tenga eso presente en su mente, está totalmente fuera de lugar, aquí no existen partidos, no existen ideologías, a la hora de velar por la salud de nuestro pueblo. Yo tengo que reaccionar a escucharlo, es una breve gobernador, porque realmente me da tranquilidad saber todo lo que sabe de lo que está sucediendo, yo estoy muy empapada, y saber que sabe todos los detalles que necesita tener, para que tengamos éxito, porque al final usted va a ser nuestro líder, usted va a ser nuestra cabeza, es el que nos toca gobernar por los próximos cuatro años, y si esa persona que está al frente no domina el tema de cómo tenemos que actuar con la pandemia, no lo vamos a lograr, así que yo me siento bien satisfecha con tenerlo aquí hoy, y sobre todo el que haya solito, sin que se le haya hecho preguntas, explicar todos los detalles necesarios, para que el pueblo sienta que tenemos una persona que viene a liderarnos con el total conocimiento de lo que representa una amenaza de salud pública y una emergencia, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel del mundo entero. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, yo hago las preguntas, y otros las contestan, y los mencioné, el general, la subsecretaria, Carlos Mellado, esos son los expertos, pero yo hago las preguntas, y sepan que voy a tomar las decisiones que tenga que tomar por el bien del pueblo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y gracias por acompañarnos, sabemos que tiene una agenda súper cargada, y que se haya tenido un momento aquí en WIPR para compartir con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Y precisamente toda misión requiere de una mente maestra que organice los trabajos para alcanzar el objetivo. La Guardia Nacional de Puerto Rico ha dicho presente en cada momento de emergencia, lo vimos en María, los terremotos, y ahora la pandemia que no ha sido la excepción. Se une a este programa especial más adelante la ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, general de división. Estás viendo Misión Puerto Rico se va a cubrir. Cuando hablamos de logística para lograr la vacunación masiva, pensamos en una agencia que organice los detalles necesarios para alcanzar la meta, y esa responsabilidad recae directamente sobre la Guardia Nacional de Puerto Rico, bajo la dirección del ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, general de división, quien se une a la conversación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. General Reyes, hablemos un poquito de la logística. La doctora Cardona dio, ¿verdad?, alguna información, pero me colonsa de primera línea que usted tiene a cargo esta misión. De hecho, quiero confesarle que este programa se llama así por usted. La gran misión. Ok. Ok. Y posiblemente es la gran misión de mi carrera militar de 35 años. Yo estuve en el Pentágono tras los ataques del 9-11 por espacio de 10 años. Pensé que era una gran responsabilidad. También estuve dirigiendo los esfuerzos tras el huracán Irma y María, pero ciertamente esta es la misión de mi vida. Es la misión de este siglo. Es un trabajo y un esfuerzo con el Departamento de Educación, con voces del Departamento de Salud, con todas las agencias, porque se necesita un esfuerzo de todo para ser efectivo y llegar a todo el pueblo de Puerto Rico y lograr ese objetivo del 70%. En cuanto a la logística, pues ha sido un gran reto lo que son estas neveras ultrafrías para poder mantener estables las vacunas de Pfizer. Estamos hablando de menos 80 grados Celsius. La de Moderna, pues ya es un poco menos, es menos 20 grados Celsius. Así que hemos trabajado toda la logística bajo la dirección de la doctora Cardona, quien es la comandante del incidente de esta emergencia. Así que le presentamos un plan para su aprobación. Inicialmente, cuando lleguen estas vacunas, debemos de recibir aproximadamente 30.225 vacunas de Pfizer. Ya se ha coordinado lo que es el recibo de las mismas y la distribución con los 65 hospitales principales de Puerto Rico en base a los planes que ellos le presentaron al Departamento de Salud. Hay hospitales que han tomado la decisión de no vacunar a todo su personal en una primera instancia, sino que lo han dividido ese proceso de vacunación en dos y hasta tres vacunaciones. La vacuna de Pfizer, una vez uno la saca de esa refrigeración, tiene cinco días para proceder con el proceso de vacunación. Así que algunos hospitales la estaremos distribuyendo en el día uno, en el día seis, en el día once. Entonces, pero ciertamente lo que es Pfizer tiene que ser antes de 21 días para no complicar la logística de distribución con la segunda vacuna. Así que ya nos explicó que estarán entregando en fases, que la logística de distribución está ya planificada en los hospitales. ¿Hay otra área de logística que va a estar trabajando directamente la Guardia Nacional? Porque la doctora muy bien habló, fase 1A, fase 1B. Así que hay otra parte donde la Guardia Nacional va a estar directamente involucrada. Hay dos fases. En la fase de acarreo, se ha coordinado con agencias de ley y orden federal, específicamente con el FBI y los U.S. Marshals, para dar seguridad en el transporte de los mismos, así como la policía de Puerto Rico. En la fase 1B, tenemos una gran responsabilidad con el Departamento de Salud. Se nos ha dado la encomienda de trabajar la vacunación con todo lo que son el personal de primera respuesta, como decía la doctora Cardona, la policía, bomberos, manejo de emergencia estatal, municipal, lo que son personas esenciales, estructuras críticas, como el personal de la Autoridad de Acuaducto de Alcantarillado, el personal de energía eléctrica, todo el personal del Departamento de Educación. Estimamos en ese grupo aproximadamente 400 a 600 mil personas, donde queremos alcanzar ese 70%. Así que le presentamos a la doctora Cardona un plan para establecer 11 centros de vacunación regional. Estaríamos en Arecibo, Caguas, Ponce, Aguadilla, Mayagüez, Fajardo, o Humacao. Ya estamos en la coordinación con los alcaldes, preparando un acuerdo de colaboración, porque estamos separando esas facilidades en estos municipios por aproximadamente seis meses. Así que en este centro de vacunación va a ser un estilo ServiFlu, o Servicarro, donde las personas van a llegar en su auto, en una primera estación, se le va a hacer un cernimiento médico, tomar la temperatura, unas preguntas relacionadas con los síntomas de COVID, y pasan en su auto a una segunda fase, donde entonces ahí se va a llenar el formulario de vacunación, y también entonces se le va a vacunar en esos momentos, y un área de observación para asegurarnos de que todo salió correcto. Excelente. O sea, que estamos hablando de que van a vacunar entre 400 a 600 mil personas. ¿En qué periodo? Pues lo estimamos, si somos efectivos y tenemos la colaboración de todas esas agencias, debemos estar vacunando un promedio de 2 mil personas por cada uno de los sites, o sea que semanalmente estaremos trabajando siete días a la semana. Estamos hablando de cerca de 140 mil personas por semana. Dos vacunaciones nos debe de poner, completar toda esa fase en algún momento en febrero. ¿En febrero tepache? General, el gobernador dijo ahí sentado que se necesita orden en este proceso. Esa es básicamente la función de ustedes, orden, organización, o también tienen una función de asistencia técnica, porque también sabemos que ustedes también tienen en la Guardia Nacional médicos y tienen enfermeras, enfermeros, tienen tecnólogos. Ciertamente, Penchi. Y nosotros tenemos un personal que son 68 whisky, que es como un paramédico agrandado. Ese es el famoso médico que en la película dice medic, medic y puede hacer todo tipo de trabajo. En esa fuerza contamos cerca de unos 400 efectivos. Así que en estos 11 centros de vacunación estamos haciendo esa distribución también con el Departamento de Salud, así como con voces para poder ser efectivo. En cada una de estas localizaciones debemos de tener aproximadamente unas 100 personas en esa combinación de salud, voces y Guardia Nacional. Entre ellos, nuestros médicos. Usted dijo hace un rato que esta es la misión de su vida. ¿Esta va a ser más difícil que María? Dos misiones distintas. Y cuando hablo de la misión de mi vida es la relevancia, Penchi. Están muriendo puertorriqueños todos los días. Y una vida que se pierde para nosotros es demasiado. Así que conlleva una logística tipo cirugía con bisturí porque para poner esa vacuna donde tenemos que ponerla para que las personas que van a vacunar tengan ese periodo de cinco días para poder utilizarla, ser efectivo en llevar el mensaje, en el transporte. No se puede caer un potecito de vacuna y romperse porque son cinco dosis. A ese nivel de sofisticación tiene que ser esta operación. Y por eso entiendo en el plano personal que es lo más importante pues se están vertiendo todas estas vidas en Puerto Rico. General, también quería preguntarle más específicamente sobre la logística. Esto es prácticamente un operativo militar de grandes proporciones por todas las fases, ¿verdad? Usan helicópteros. Si nos podemos un poco ilustrarle al público qué recursos van a estar utilizando ustedes y luego si también ustedes van a generar el listado del inventario, ¿verdad? De cuáles vacunas se ponen para saber a quiénes le corresponde la segunda vacuna. Ciertamente, esto, esta logística impacta a los 78 municipios. O sea, ya estamos desarrollando el plan cómo vamos a vacunar a Vieques y Culebra y ese personal pues hay que llevar todos los equipos. Vamos a estar moviendo nuestros hospitales movibles para poder estar allí porque para vacunar a Vieques y Culebra nos coge más de una semana. Así que todo ese aspecto logístico está envuelto. Todos los recursos de la Guardia Nacional están a la disposición del pueblo de Puerto Rico y a esta misión. Tenemos 10 helicópteros en el transporte, tenemos nuestra unidad de lanchas que vamos a estar moviendo todo lo que es personal y equipo a Vieques y Culebra y la distribución a través de toda la isla. Y en cuanto a poder saber el inventario, a quién se le puso ese récord, tenía entendido que eso también iba a ser como parte de lo que iba a ser el Departamento de Defensa. Parte del proceso de la vacunación es mantener ese récord pero el CDC de Atlanta ha proveído una aplicación. Cuando usted se vaya a vacunar hay una serie de cosas que suceden con esa vacuna. Usted se vacuna pero a la vez se entra su data que es requerida para el proceso de vacunación. Eso hay que hacerlo en o antes de 24 horas. Eso genera varias cosas. El informe de que usted ha sido vacunado genera en esa cadena de distribución la segunda vacuna porque esa segunda vacuna ya viene con nombre y apellido. Viene para usted esa segunda vacuna. Y la alertan. Y también una alerta de comunicación cuando usted se esté acercando en el caso de Pfizer a los 21 días le va a enviar un mensaje de que le toca que llegue al sitio de vacunación. Hemos hablado de 21 o 28 días pero usted puede vacunarse en el día 19, 20 o 21. En el caso de Moderna en el día 26, 27, 28. Es mejor un poquito antes que después. Así que es también un proceso de redundancia porque el Departamento de Salud y la Guardia Nacional vamos a tener acceso a esa aplicación y darle un recordatorio de que a usted le toca esa segunda vacuna. Pues conlleva las dos vacunas. Si usted se toma la primera vacuna se le administra la vacuna y la segunda no usted no está cubierto. No va a crear esos anticuerpos necesarios. Usted habla de redundancia porque está utilizando esa aplicación en los que tienen los dispositivos móviles y qué tal esa población nuestra desventajada que quizás no tenga acceso a esa tecnología. ¿Cómo se lleva esa vacuna? Va a haber distinta comunicación. Puede ser por correo electrónico o por celular y si la tenemos que hacer en persona para darle redundancia vamos y lo buscamos para la segunda vacuna. Pues muchísimas gracias por la información. Muchas gracias General por estar con nosotros. Gracias por el trabajo que hacen. Gracias por estar aquí en el día de hoy y gracias por esta gran misión que ha aceptado dirigir. Gracias Lili por la oportunidad. Y gracias al general por atender las preocupaciones de los televidentes y de todos los que estamos aquí en el estudio quienes tratamos de ser portavoces del pueblo hasta lograr la meta que detengamos la propagación del virus. Regresamos muy en breve a Misión Puerto Rico se vacuna. La dirección del Departamento de Salud es un reto de titanes y hoy que manejamos los desafíos más grandes que nos trae convencer a la ciudadanía y organizar la distribución de esta vacuna trabajar el balance de llevar al país a la normalidad pues ese reto lo va a tener en sus manos el doctor Carlos Mellado quien ha sido designado Secretario de Salud. Bienvenido. Bienvenido doctor pues antes de que Lili de pasarle allá al batón a Lili quería preguntarle sobre la prioridad número uno sé que usted ha hecho el análisis está trabajando ya con la coalición de hecho es algo bastante novedoso lo que se ha formado ¿cuál es la prioridad número uno? ¿qué es lo primero que tendrá que hacer el nuevo Secretario de Salud cuando entre? Pues mira hay muchas prioridades ¿verdad? y hay que establecer unas metas ciertamente el COVID es una prioridad pero más allá del COVID que es el tema que todo el mundo quiere escuchar es tener un departamento de salud fuerte con un departamento de lo que es epidemiología que sea más que epidemiología tener los profesionales de primera tener infectólogos tener médicos ¿verdad? que puedan generar protocolos de tratamiento ciertamente tenemos que organizar las pruebas saber cuál es la prueba que vamos a utilizar en qué momento la vamos a utilizar hay unos recursos extraordinarios en el departamento de salud o sea yo me he quedado bien sorprendido porque la cantidad de gente que lleva muchos años ahí gente joven que está trabajando por Puerto Rico médicos comprometidos como la subsecretaria de salud que es una aliada extraordinaria o sea y un montón de personas que ciertamente lo que yo quiero es organizarlo y tener las mejores mentes en Puerto Rico porque primero que todo va a salir de esta crisis del COVID pero después tenemos a lo mejor mira influenza tenemos zika tenemos dengue hepatitis VIH o sea y esto tiene que ser se tiene que transformar para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y también el laboratorio del estado o sea todo esto brazo operacional de ese departamento con una figura que sea que lo pueda lograr bueno doctor queríamos también saber cuán importante va a ser el que ya usted va a poder contar no solamente con una quizás con más de una vacuna para atajar esta pandemia mira es un reto bien grande pero ciertamente la vacuna ha logrado ser segura este es la es la luz al final del túnel muchas personas de hecho yo estoy bien emocionado con esto de la vacuna porque sabemos que mira este vamos a poder abrazar a nuestros papás nuestros niños van a poder jugar este el puertorriqueño siempre está abrazándose dándose la mano o sea y que nosotros podamos salir de esta pandemia de una manera científica de una manera bueno yo creo que es el regalo de navidad que a lo mejor no lo vamos a tener ahora a lo mejor nos tenemos que sacrificar estas navidades pero pensemos que cuando salgamos de esto va a ser el regalo para nuestros papás y para nuestros niños doctor Mellado ¿cómo usted está preparando su equipo de trabajo para enfrentar los retos que tiene el departamento de salud definitivamente este programa lo estamos dedicando a darle esperanza a nuestro pueblo de que a la llegada de la vacuna de COVID podamos realmente comenzar ese proceso de poder pensar en una real reapertura hemos hecho pequeñas aperturas y hemos aprendido la lección hemos tenido que virar para atrás pero sé que está formando su equipo sé que tiene un grupo asesor que está trabajando y quisiéramos saber ¿verdad? cómo se están preparando para hacer esta transición en medio de una pandemia pero mira el grupo científico ¿verdad? el doctor Daniel Colón todos ellos cada uno de ellos han sido personas que han tomado una posición en Puerto Rico bien importante cuando comenzó lo del COVID y cuando no teníamos absolutamente nada ni pruebas tan siquiera ahora tenemos unas pruebas de antígenos que están en 10 a 15 minutos eso es una herramienta espectacular tenemos 68 epidemiólogos por toda la isla o sea que tenemos la epidemiología del estado está mejor que nunca tenemos la prueba molecular tenemos la prueba de anticuerpos tenemos dos tratamientos de anticuerpos monoclonales y tenemos entonces la vacuna o sea que nosotros tenemos lo que tenemos ahora es que organizar transparentemente los números para que el pueblo de Puerto Rico sepa mira por decirte hicimos 10 mil pruebas y tantos por ciento de infección empezamos con los tratamientos de anticuerpos monoclonales bajó el por ciento de hospitalizaciones vacunamos bajó el por ciento de infección todo eso transmitirlo de una manera transparente que la gente conozca cuál es el equipo del departamento de salud que están integrados todos todos alianzas con fundaciones que han hecho una labor importante para Puerto Rico con colegios profesionales todo va a ser el brazo operacional del departamento de salud yo siempre yo digo yo soy ave de paso yo estoy ahí por una función pero el departamento de salud tiene que brillar y quedarse por siempre definitivamente eso es una nueva visión de trabajar en colaboración hay muchas organizaciones sin fin de lucro dedicadas a pacientes y a otras funciones como el colegio médico y otros grupos más el tercer sector está haciendo la labor o sea hay que integrarlo al departamento de salud eso es todo lo que hay que hacer maravilloso Panchi secretario gracias gracias por acceder a esta invitación por la mala oportunidad por estar en esta transmisión histórica antes otros salubristas el doctor Fauci y otros expertos habían dicho que este momento en que estamos se nos podría complicar porque estamos en invierno y va a llegar la vacuna porque también se sabía que posiblemente podría llegar la vacuna pero se nos podría complicar con la influenza y con otras condiciones eso ha pasado en Puerto Rico tenemos evidencia de que eso ha pasado y si eso pasa ¿cómo complica eso de alguna manera la distribución de la vacuna? mira ahora mismo si siempre la influenza va a estar pero gracias a Dios el esfuerzo de vacunación de influenza ha sido espectacular o sea tengo que decirlo y eso pues ha ayudado quizás a poder tener un poquito de contención en cuanto a y la gente se debe seguir vacunando sobre la influenza la gente se tiene que seguir vacunando o sea la gente tiene que entender que la única herramienta que tenemos ahora es la vacunación o sea la mascarilla y obviamente ciertamente mantener la distancia y algo bien claro de la primera dosis no soltar la mascarilla tenemos que continuar y tenemos que continuar semanas posteriores bueno hay que tener la segunda dosis de la vacuna y después hay que esperar dos semanas que tengamos los anticuerpos y esto va a ser un proceso que todavía vamos a seguir hablando de mascarilla y distancia y yo creo que oye vamos a aprender por lo menos la distancia de la mascarilla porque yo estoy loco por quitármela ya pero la distancia y ese tipo de cosas hay que mantenerlas porque las enfermedades infectocontagiosas van a continuar y yo creo que Puerto Rico tiene que aprender y hemos aprendido de esto y pues son lesiones que en el 1918 estuvo el Spanish Flu todos nuestros ancestros lo aprendieron y nosotros tenemos que retomar ese tema nosotros tenemos que cada persona tiene que cotejar con su médico como se vacuna y si se vacuna doctor porque hay dudas por ejemplo para los alérgicos y también he escuchado dudas de gente que tiene problemas cardíacos o sea ¿qué se hace con esto? mira ahora mismo se ha hablado de que se va a vacunar a todo el mundo la vacuna es segura es una vacuna de RNA mensajero hay diferentes vacunas es como si yo dijera ahora no me monto en un avión porque el avión se va a estrellar porque a lo mejor un avión se estrella o sea hay que hablar con los médicos los médicos tienen que educarse de hecho el departamento se lo ha hecho un esfuerzo increíble hay más de 9000 médicos todo el mundo se vacune todo el mundo se vacune claro oye la vacuna es segura y la gente puede decir yo me la voy a poner todo el mundo se la va a poner y lo que yo quiero es exhortar a la ciudadanía a que cada persona que tenga algún tipo de posición de liderato en Puerto Rico sea un artista un cantante de todos los sectores cuando se vacunen háganlo enseñan las redes sociales oye las redes sociales son poderosísimas vamos a utilizar eso para que la gente entienda que mira vuelvo y te repito el hecho de yo poder abrazar a mi papá que mi hijo pueda jugar oye eso no tiene precio alguno y por eso yo me voy a vacunar excelente bueno y precisamente yo creo que el secretario ha dado como una idea que quizás se pueda lanzar en el programa y es que se haga al igual que en Estados Unidos los expresidentes se pusieron de acuerdo para vacunarse en público pues que aquí también haya una terna quizás de ex gobernadores ¿verdad? o ex secretarios de salud para hacer lo mismo gracias secretario la infectología es una especialidad de la medicina que se centra en estudiar diagnosticar y ofrecer tratamientos debido a enfermedades producidas por agentes infecciosos así que recibimos a un gran experto un científico y académico puertorriqueño el doctor Jorge Santana Bagur gracias por acompañarnos doctor gracias a ustedes por la invitación y Puerto Rico bueno desde el punto de vista de su experiencia en el campo del VIH ¿qué atributos clínicos y científicos le ha visto a esta vacuna y a las candidatas que ya están en el mercado? pues mira estamos bien pero que bien contentos estamos sumamente complacidos porque la vacuna la data que se ha presentado es bien eficaz es bien segura hasta lo que hemos visto al presente no podemos olvidarnos que esto con el proceso del tiempo vamos a ver otros efectos secundarios que no se vieron en la fase inicial de ensayo ¿verdad? fase 1, fase 2 y fase 3 sin embargo la población de participantes en ambas tratamientos de vacuna con Pfizer y Moderna realmente fue una población extremadamente grande lo cual pues nos complace de que al día de hoy hubiésemos visto otros efectos secundarios que nos hubiesen alertado ¿y cree posible que estas vacunas o sea ¿cómo es posible que las vacunas se hayan desarrollado frente y eso ya lo hemos preguntado a otros científicos frente al desarrollo de vacunas para el VIH y el cáncer por ejemplo tiene que recordar que el VIH y el virus de coronavirus son dos cosas completamente distintas estamos hablando de un virus que es novel es un virus que afecta básicamente todos los órganos pero que hasta ahora afortunadamente hemos visto muy poca mutación inherente antigénica que nos confiera resistencia el problema con el VIH que obviamente todo el mundo está pensando pero tantos años con VIH 35 plus y no tenemos una vacuna el virus de VIH tiene dos tipos el VIH 1 y 2 y tiene cinco subtipos ABCD los cuales dependiendo del área geográfica se manifiestan el más común obviamente es el VIH 1 y el clave o el subtipo B se ve en las Américas y Europa y AC y D se ve en África y Asia eso de por sí sin contar las formas recombinantes que pueden haber entre estos virus ya limitan la fabricación de una vacuna porque tendría que tener la especificidad y sensitividad para cubrir los cinco tipos afortunadamente con el coronavirus hemos visto solamente un tipo y muy poca mutación antigénica lo cual nos confiere a nosotros la ventaja de que es posible que mute con el pasar del tiempo y que necesitemos ajustar esa plataforma para si esto se convierte en un virus de temporada seasonal como llamamos anualmente quizás haya que cambiar la preparación pero eso todavía no lo sabemos evidentemente se ha dicho doctor que pacientes precisamente con VIH pues podrían tener un cuadro más severo que otros pacientes ¿se puede un paciente con VIH vacunar? definitivamente y en los ensayos de Moderna están incluidos y va a estar incluido como parte definitivamente yo creo que todo el mundo con bien pocas excepciones debe de considerar vacunarse esto es una pandemia esto es una enfermedad terrible esto es una enfermedad que día a día yo tengo que ver en los hospitales de lunes a sábado veo gente muriéndose sola es devastador lo que estamos viendo en los hospitales ahora mismo lo hemos preguntado ya aquí pero yo quiero escucharlo de un infectólogo una persona con COVID que dio positivo a COVID se debe vacunar y si es y si tiene COVID y es asintomático ¿cuál es el riesgo? si es distinto bueno la contestación de si le dio COVID y se debe vacunar va a depender de las recomendaciones que el Advisory Committee on Immunization Practice que escuché ahorita antes de llegar aquí que aparentemente habían dado el visto bueno y lo habían aprobado está aprobado o tengo es información oficial pero entiendo que sí esas personas son las que determinan cuáles van a ser las poblaciones a seguir en términos de escala de alto riesgo y definitivamente las personas que le dio COVID lo que se está recomendando es que por lo menos tres o cuatro meses más tarde se le dé un fortalecimiento con la vacuna nuevamente la persona que tenga COVID en el momento asintomático y vaya a vacunarse número uno siempre es recomendable con cualquier tipo de vacuna si estás con una sintomatología catarral o te sientes mal no te pongas ninguna vacuna espera por lo menos dos o tres semanas hasta que pase todo el cuadro para entonces vacunarte y si tuviese COVID asintomático no está de más que se ponga la vacuna porque en dos semanas ya empieza a haber cierto tipo de nivel de protección que lo puede inclusive ayudar porque esto es una fase prolongada porque no vamos a complicarnos la vida con que la gente como es asintomático para muchas personas no nos vamos a complicar la vida con hacerse la prueba primero para después vacunarse deberíamos asumir que el 100% de la población está asintomática y simplemente tomar la acción de dar el gran paso de vacunarnos para que logremos y esa es mi pregunta lo hemos preguntado en varias ocasiones y yo creo que es bien importante porque si nos pongamos tres gatos vamos a lograr lo que necesitamos ¿verdad? así que aquí se ha hablado del 60% del 70% ¿cómo logramos eso? ¿cómo vamos a poder lograr en un tiempo? digo yo yo puedo decirle doctor Santana que nosotros hemos sido capaces de administrar 88 mil vacunas en un periodo de 5 meses pero aquí no estamos hablando de 88 mil vacunas aquí estamos hablando de sobre millones de vacunas yo creo que de la manera eficiente que podamos hacerlo a nivel isla yo creo que hay que enfatizar la importancia a todo el mundo de esta vacuna de lo que tenemos acuérdense que hay lo que se llama eficacia y hay otra cosa que se llama efectividad no son lo mismo la eficacia es lo que el fin común que tú persigues con la vacuna en base a unos puntos primarios o secundarios que tú quieres lograr evitar que las personas se enfermen evitar que si les da sea un cuadro bastante ameliorado evitar sobre todo enfermedad severa y eso es la eficacia 95% es extremadamente alto y es muy muy pocas veces ha sido visto en otras vacunas quizá la más cercana que yo recuerdo en mi mente ahora es hepatitis B que tiene una inmunogenicidad o una protección de más del 85% ahora la efectividad podemos tener una vacuna que sea 100% efectiva pero si logramos nada más que vacunar 50% de la población no es efectiva yo tengo una pregunta sobre la inmunidad y la memoria de inmunidad que se pueda lograr en casos de infecciones por virus como este por coronavirus en el caso del SARS etcétera para los cuales no hay vacuna tampoco pero ¿qué podemos esperar entonces de una vacuna en términos de cómo se va a comportar nuestro cuerpo para que no tengamos que vacunarnos precisamente como la con la influenza ¿verdad? todos los años bueno eso realmente en este momento no lo sabemos con SARS y MERS si se desarrollaron vacunas pero el virus se autoconsumió en poco tiempo y realmente no hubo la necesidad de empezar a vacunar masivamente ahora yo entiendo que muy posiblemente lo que dicen los expertos es que lo menos que debemos esperar es que la vacuna sea efectiva por lo menos un año si va a ser más de un año si van a ser dos, tres, cinco años eso no lo sabemos lo que sí es que hemos visto hasta ahora que por lo menos las que están en desarrollo y las que van una ya aprobada y la próxima posiblemente aprobada en la próxima semana son dos dosis y posiblemente pero eso lo vamos a aprender en el camino cabe la posibilidad algunos expertos dicen que a lo mejor hay que vacunar dos veces al año pero mínimamente una vez al año usted acaba de decir doctor que si no logramos vacunar el 50% no es una vacuna efectiva no es una vacuna efectiva colectivamente socialmente pero es efectiva para mí bueno yo me vacuno y nos vacunamos bien en el país para mí es efectiva para lograr lo que llamamos el famoso inmunidad comunitario de rebaño pues necesitamos ese 60% para entonces poder proteger a las personas que no se vacunan nos han estado diciendo que aún vacunados tenemos que continuar utilizando la mascarilla porque lo que no tenemos claro todavía en los estudios es si yo tengo claro que voy a ser inmune yo pero si yo puedo reinfectarme con el virus y infectar a una persona no vacunada quisiera que nos aclarara un poquito sobre eso doctor porque nos han dicho tienes que seguir usando la mascarilla tenemos que seguir de estanciamiento tenemos que en la medida que empecemos a vacunar masivamente durante ese periodo de tiempo sea 6 meses o más porque esto no va a estar todo el mundo vacunado en verano el que esté pensando eso pues está pensando en la luna de Valencia tenemos que seguir protegiéndonos porque como usted bien señaló no sabemos exactamente si yo me infecto me puedo volver a reinfectar porque hay casos documentados son pocos hasta el día de hoy y no parece que sean más severos que el cuadro original sin embargo podemos y no sabemos ese tipo de inmunidad de mucosa si nos vacunamos y nos exponemos al virus si nosotros podemos todavía transmitir el virus a nosotros no nos pasa nada o si nos pasa nos pasa muy poco pero podemos ser un agente transmisor y todo esto lo que señala es que estamos al inicio del manejo de esta pandemia mediante esta herramienta nueva que vamos a tener que es esta primera vacuna porque ciertamente vamos a tener muchas otras pero yo le preguntaba si se iba a poner la vacuna en la pausa yo sí y tú ah pues yo le voy a contestar que The National Press Photographers Association de Estados Unidos escribió a la FDA para que se incluyeran los trabajadores del área de las comunicaciones y estamos todos incluidos en ese proceso como verdad como trabajadores de un servicio esencial en este mundo moderno están en el 1B yo te lo puedo decir de ti a ver así que ya todos aquí lo saben están ya se pueden ir preparando muchísimas gracias recuerde que nuestra función es traerles información más reciente para que usted pueda tomar una decisión informada le pedimos que nos haga sus preguntas también en las redes sociales vamos a una pausa regresamos en breve gracias por acompañarnos doctor ¿cómo se encuentra? muy bien gracias por la invitación claro ¿cuántos médicos hasta ahora usted considera podrían ser vacunados durante esta primera fase? bueno en la primera fase se van a vacunar en teoría ¿verdad? estos voluntarios son los médicos en la 1A son los médicos que van al hospital que suelen ser el número suele ser como mil de los nueve mil médicos que practican en Puerto Rico en la fase 1B es donde entran colegios y otros grupos que hay distintos centros de vacunación a través de toda la isla pues la expectativa es de que se vacunen la mayor cantidad de médicos posible claro le pregunto porque si he escuchado algunos comentarios de que incluso dentro de los profesionales de la salud pues no necesariamente se vacunarían en esta primera fase de manera porque es voluntario ¿verdad? ¿qué feedback o qué retroalimentación tiene usted de los colegiados? bueno de cada yo diría que el 99% de los médicos que yo hablo están locos en la vacuna y quieren vacunarse y me escriben cuándo cuándo puedo vacunarme yo eso es una cantidad inmensa ¿verdad? bien pocos son los que yo oigo reticentes a la vacuna y muchos ni siquiera son médicos activos que bien y en cuanto a las estrategias doctor de apoyo para que los médicos ¿verdad? pues no caigan en la fatiga emocional por el COVID y toda esta pandemia ¿cuán importante es esta disponibilidad de la vacuna para ellos? bueno esto esto es crítico ¿verdad? esta es la lujo al final del túnel de esta pandemia especialmente en este repunte de casos que tenemos en estos días y que todo el mundo está esperando con ansias locas que llegue la vacuna y ciertamente nosotros hemos estado trabajando desde enero sin parar en el asunto de la pandemia y ciertamente hay fatiga en los compañeros el fideicomiso del colegio está trabajando estrategias pero realmente ahora mismo estamos envueltos en la fase aguda y aunque se han trabajado directamente con algunos médicos especialmente los que han sido sobrevivientes de COVID con una estrategia general se está desarrollando a través del fideicomiso pero no hay una que ahora mismo atienda a todo el mundo claro parte importante del proceso de los médicos que serán los embajadores ¿verdad? de este proceso también es la educación el poder conocer bien el tema yo sé que la mayoría ya está empapado pero el colegio tiene alguna instrucción formal algún curso ¿verdad? formal sobre el COVID para ayudar en ese proceso bueno el colegio dio el curso original que se hizo obligatorio para todos los médicos y más de 8000 médicos lo cogieron por la plataforma del colegio además estamos eh forzando el curso que hay que coger del departamento de salud para poder vacunar que también va a estar disponible prontamente en la página del colegio y es un curso que se requiere para todo el que quiera poder administrar la vacuna claro y no no hay un inventario quizás de digamos de para saber cuántos pacientes también requerirían esa vacuna pacientes con enfermedades crónicas o quizás con alguna otra indicación que lo requiera eventualmente queremos que todos los pacientes que cualifiquen para vacunas o puedan vacunar pero ciertamente en la fase 1A entran los profesores de la salud los personas mayores primero los de los asidos luego todas las personas mayores después las condiciones las condiciones crónicas también los trabajadores de primera respuesta incluyendo bomberos policías etcétera y eventualmente la idea es que a partir de como mitad del año esté disponible en los centros de vacunación usuales para toda la población le pregunto porque el colegio sé que también entrará en alguna fase para realizar esa vacunación también gratuita en qué momento sería eso y si pueden ir también pacientes al colegio en la fase 1B donde incluye a todos los profesionales de la salud que no trabajan en hospitales el colegio y el resto de los colegios profesionales que estamos agrupados en CICAP vamos a estar trabajando con las estrategias de vacunación a todos los profesionales de la salud y eventualmente también a la población en la 1A también vamos a ir a varios asilos que nos asignaron al grupo que está trabajando desde el colegio así que desde el principio vamos a estar trabajando apoyando el departamento de salud en la 1A y en la 1B uno de los centros que va a haber múltiples a través de toda la isla para poder vacunar a tanta gente tan rápido para hacer el colegio que bien y ustedes también siguen activos en la administración de pruebas de detección o como va ese programa si llevamos más de 25.000 pruebas hechas que bien y van a continuar aún dentro del proceso de vacunación porque todavía hay que seguir detectando los casos además la vacunación no va a estar disponible para toda la población aún verdad si son tres iniciativas más las pruebas la vacunación de COVID que viene más la vacunación de influenza que estamos envueltos ahora mismo o sea que el colegio también está vacunando contra la influenza definitivamente que bien y doctor usted como pediatra sabemos que en esta etapa de este proceso de vacunación no se incluye esa población cuál sería su expectativa de de que posiblemente también cubra a los menores de edad en algún momento esto es bastante común en cualquier medicamento solamente los estudios pediátricos siempre se hacen al final porque son menos pacientes y hay que hacer estudios más específicos pues a una población menor y ciertamente no solo estamos acostumbrados a eso gracias a Dios en este caso pues los niños aunque cualquiera puede tener enfermedad severa pues se ha demostrado que la mayoría tiene un curso leve o asintomático aunque como digo a cualquiera le puede dar severo así que esperamos que cuando acabemos con la población adulta se pueden desarrollar los estudios para también vacunar a la pediátrica doctor alguna preocupación con el hecho de que ya en Inglaterra pues se aconseja ver a estar muy pendientes de posible reacción alérgica por los dos pacientes que después tuvieron reacción alérgica eso como usted lo ve bueno ciertamente nosotros siempre tenemos que estar pendiente de cualquier reacción que tenga un paciente cuando le necesitamos cualquier medicamento no la vacuna de COVID así que eso es algo que siempre uno tiene que estar alerta las reacciones alérgicas son algo inherente a los medicamentos alguien siempre puede tener una reacción al medicamento o algún componente específico del medicamento y como en este proceso se va a vacunar tanta y tanta gente pues ciertamente van a haber más casos del usual porque usualmente no hay una meta de vacunar a toda la población y usted en lo personal también se va a vacunar en cuanto me toque yo voy al hospital así que me tocará en la 1A y en cuanto nos toque allí estaremos haciendo la fila para vacunarnos pues muchísimas gracias doctor que esté bien nos vemos pronto siempre bueno y como los infectólogos se han tornado en promotores de la importancia de la vacunación porque nos dicen que las vacunas son seguras y como logramos saber que lo son cual ha sido el éxito que han tenido estas vacunas en enfermedades infecciosas Lili doctor es nuestro gran cierre del día de hoy llevamos cuatro horas transmitiendo en vivo aquí ha pasado realmente de todas las disciplinas demostrando y tratando de desarrollar la confianza en el pueblo de la vacuna que acaba de ser aprobada por la FDA en el día de hoy así que estamos bien contentos realmente debemos confiar en la seguridad de esta vacuna definitivamente la data no solamente es que la creemos la data se ha hecho pública las personas pueden buscarla directamente en la página de FDA punto gov las diferentes agencias reguladoras hicieron vista que ustedes las pudieron ver por internet no fue procesos en cuartos oscuros ni nada de eso cuando ustedes habían tenido la oportunidad de ustedes de su propio celular ver la data escuchar la discusión científica elevada de comités independientes que no dependen del gobierno y que se puedan presentar la data y usted escucharlo verla analizarlo y llegar a la conclusión de que definitivamente la data es mucho mejor de lo que podíamos esperar nuestra expectativa honesta era de que pudiéramos lograr un 60 un 70% de eficacia y lo que estamos viendo es 95% 94 definitivamente por eso es que nosotros estamos tan contentos de ver esto porque recordamos que en el pasado hemos tratado de hacer otras vacunas y no todo lo que hemos tratado de hacer lo hemos logrado y ver de que definitivamente logramos este triunfo pues no hay duda de que recordando lo que no hemos podido lograr podemos disfrutar de y ver y poder distinguir que esta data es muy buena es muy segura sobrepasa las expectativas que teníamos quiero romper con el último mito que hay en las redes sociales esta vacuna me va a cambiar mi DNA no, no, no la manera que está diseñado no es no es matemáticamente posible como decimos si lo quisiéramos ver como una cascada en cuanto a los procesos de las células el DNA es el tope de la cascada nosotros estamos bregando a nivel de ya cuando el agua pasó toda la cascada y está a niveles abajo esa agua no puede regresar hacia arriba lo que nosotros estamos ni siquiera es inyectando directamente partículas de virus estamos llevándole las instrucciones al cuerpo para que cuando reconozca ciertas proteínas del virus pueda atacarla de antemano eso parece novel ¿verdad? porque definitivamente que es nuevo en la ciencia pero es nuevo para nosotros esto es tecnología que se lleva en desarrollo más de 30 años y ya había un plan establecido también a nivel de gobierno de cómo íbamos a atacar una pandemia y el poder seguir ese plan establecido décadas atrás es lo que nos permite tener esa discusión hoy y hay veces que estamos enajenados por nuestras vidas ajetreadas de que muchos procesos a nivel de gobierno y de ciencia están ocurriendo y lo entendemos es difícil ahora es la primera vez que el público empieza a consumir data científica todos los días en los periódicos y a veces ustedes piensan que tanta noticia que sale así es que funciona la ciencia nosotros siempre tenemos que estar digiriendo todo este tipo de información de todas las enfermedades que salen lo que hemos visto es el resultado de trabajo arduo trabajo fuerte de décadas que al fin nos logra poner en la posición de que cuando ocurre la pandemia reconocemos el material genético empezamos a trabajar desde un inicio con el trabajo que se había hecho antes así que definitivamente ese trabajo es el que nos ha dicho esta es la manera de poder crear vacunas rápidas eficaces sin tener que alterar el material genético porque no es DNA bueno quería aclarar que precisamente no es casualidad que el doctor Lemuel Martínez esté con nosotros en esta parte del programa porque es el presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas en Puerto Rico y las vacunas han ayudado a erradicar a nivel del planeta muchas condiciones y queríamos que usted nos dijera que hoy podemos decir que vivimos tanto tiempo y es tanta la población en el planeta porque hemos logrado erradicar muchas de esas infecciones que nos matan definitivamente hemos erradicado enfermedades empezando desde la viruela estamos cerca de lograr erradicar el polio ha sido eventos donde interesantemente la política es la que ha sido el factor que nos ha que ha impedido que logremos la erradicación de otras enfermedades por razones sociales y se puede entender pero la ciencia nos trae las herramientas en este caso la ciencia hizo su trabajo hizo su función de darnos esta herramienta estamos ante el punto donde ya tenemos que ver que ahora le toca a la sociedad tomar acción que estamos ofreciendo una oportunidad de salir lo más pronto posible de esta vacuna pero es por un arduo esfuerzo que se ha logrado verdad las vacunas no solamente han bajado mortalidad han bajado los efectos secundarios después de una persona haber tenido una pulmonía que queda disfuncional personas que no pueden trabajar no pueden disfrutar de su familia las vacunas han sido el impacto que han tenido ha sido mucho más allá estamos hablando de que desde que se introdujo la vacuna de HPV estamos viendo una disminución de cáncer que a veces la gente dice si las vacunas son buenas ¿por qué no disminuyan el cáncer? la vacuna está ahí hace ya 11 años más de 10 o sea definitivamente que a veces este mensaje no llega la ciencia sigue avanzando nos está regalando años de vida nos está regalando disminución de cáncer y en este momento nos va a devolver la habilidad de poder estar en sociedad excelente excelente pues muchísimas gracias doctor nosotros hacemos una pausa y al regreso nos queda la parte final de misión Puerto Rico se vacuna los esperamos bueno gracias por continuar en sintonía con este programa especial misión Puerto Rico se vacuna un junta histórico en una programación en vivo en directo desde los estudios de WIPR en una coalición con varias entidades voces de Puerto Rico el departamento de salud nuestros colegas de Radio Isla trece veinte así que paso la palabra a Luis Penchi no sin antes también agradecer a la revista de medicina y salud pública que ha tenido la visión junto a voces de presentar este maratón de cuatro horas de entrevistas e información sobre este proceso histórico de vacunación contra el COVID Penchi gracias por haber venido gracias a ustedes gracias a Eric que está aquí Eric Delgado gracias a la revista de medicina y salud pública gracias al grupo de científicos que trabaja en esa revista que son vitales para el desarrollo de esta publicación y que están cumpliendo quince años de labor educativa y no sé si nos hemos dado cuenta ¿verdad? por supuesto gracias a Radio Isla trece veinte no sé si nos hemos dado cuenta quizás Eric no se haya percatado de esto pero se va a dar cuenta ahora estamos en un programa de vacunación y yo creo que esta ha sido una vacunación masiva la que hemos hecho hoy nos estamos vacunando aquí en este programa especial histórico en este junta histórico la primera vez que una que el canal del pueblo de Puerto Rico se une a una revista científica y se une a una emisora privada bueno y tengo que interpretar que se me quedó don Penchi con Univision también que gentilmente también accedió a poder difundir a su público yo digo que estamos en una vacunación hoy empezamos a vacunarnos nos estamos vacunando en contra de la en contra de la ignorancia en contra de la indiferencia en contra del miedo nos estamos vacunando en contra de la pasividad nos vamos a activar todos en este proceso en contra del fatalismo verdad porque el país tiene además de COVID tiene un fatalismo y tiene un sentido negativo que tenemos que superar y yo creo que este programa es el inicio de acabar con eso además tenemos que vacunarnos en contra de la desunión igual que nos unimos estas tres empresas el país se tiene que unir pues Giseth Arellano por haberse estrenado en televisión con nosotros a través de este proyecto gracias muchas gracias por permitirme además estar delante de todos ustedes y con un panel de expertos maravillosos quiero compartir brevemente algunos de los mensajes son puntuales enhorabuena para todo el país estar bien informados además de eso cierro con el mensaje que se repite nos vacunaremos Lili bueno bueno que más que más decirles a todos ustedes esta ha sido una gran oportunidad para Voces la coalición de inmunización y promoción de la salud gracias a la revista de salud pública gracias a WIPR gracias a Radio Isla por habernos unido en esta única edición pero les quiero dejar con estas palabras lo más que hemos aprendido de COVID-19 precisamente es el valor de la vacunación el no tener una vacuna nos ha permitido abrazarnos besarnos estar juntos esta Navidad así que el mejor regalo que nos ha dado la ciencia en la que tenemos que creer es una vacuna para que volvamos a estar juntos otra vez así que queremos las escuelas queremos regresar a nuestra vida normal y ahora depende de ti hoy te educamos hoy te enseñamos y ahora te toca tomar la decisión a ti en el momento que te toque vacúnate vacúnate Puerto Rico porque esta es nuestra gran misión como país de esta manera concluimos este programa y esta transmisión histórica misión Puerto Rico se vacuna será hasta una próxima ocasión que estén todos bien y en lo que se vacunan por favor guarden distancia usen la mascarilla y protéjanse buenas noches gracias por ver el video